Víctor Espinal de 59 años es el fundador de la Asociación de Abogados Dominicanos de la Ciudad de Nueva York. Ahora se encuentra seriamente comprometido en un escándalo de presunto fraude, estafa contra inmigrantes que buscaban su legalización. La acusación que le hace la Fiscalía es que presuntamente Víctor Espinal durante 17 años se ha hecho pasar por abogado de inmigración en la Ciudad de Nueva York y que valiéndose de eso, estafaba a clientes cobrando 3 mil dólares por trámites de residencias y otros documentos sin tener la debida licencia aquí. Los cargos, según reflejan, están avalados por cierta documentación confiscada en las oficinas de Espinal que ellos mantienen como pruebas, así como denuncias de presuntas víctimas. Estamos denegando todos los cargos, y con eso te digo. Pero sí es abogado él. Estamos denegando los cargos que le están echando. No puedo hablar más. Para citar un caso anoche, Noticias 41 entrevistó a una supuesta víctima que habría ido a la oficina de Espinal para reiniciar trámites de ciudadanía con un money order de 585 dólares. Nunca recibí la carta. Ellos supuestamente le mandaron la carta a mi abogado también, supuestamente él. Y nunca recibí ningún tipo de notificación para que me enseñara en inmigración. Creo que hay muchas personas que quizás le quieren hacer daño y han venido con todo esto, con lo que están diciendo, ¿entiendes? Y van a ver la justicia de que todo lo que están diciendo de mi hermano, muchas cosas no son de verdad. La fiscal también lo acusa de haber representado a clientes en el condado Anaso, en Long Island. Todas las personas que yo conozco, que conocen a Víctor Espinal, saben la persona que es. Creo que es tan mal, es todo falso. Él es una persona honesta, y él trabaja mucho para la comunidad. Bueno, Noticias 41 comprobó que Víctor Espinal es graduado de abogado en la Universidad de la República Dominicana. Aquí ha sido acusado de hacerse pasar por abogado y de intento de fraude contra inmigrantes. Gracias.